Buenas, 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 volvemos a estar aquí en Virtual Retro Heroes, yo soy Roger y este es el desahogate número 29, ya nos acercamos al número 30, ya va a ser un 3, vamos a dejar atrás el número 2, ya va a ser un 3, algo bastante, bastante crucial, pero bueno, vamos a lo que vamos, porque el desahogate número 28 va a ser protagonizado por Nicolás Lizana, que nos dijo, elígeme a mí, Taut Pequeciclo o Miniciclo, manual solo con chispas rojas, este comentario seguro que os va a sonar de la review número 6 de comentarios, N64 Tierra Sorbete, escógeme, pues bien, voy a poner una miniatura con un interrogante, ya que bueno, pues Nicolás Lizana se ha olvidado de poner una miniatura, vamos a elegir a Taut, ya me estaba yendo, y lo dicho, ya sabéis chicos, ya sabéis, tenéis que ponerme una miniatura, si no me ponéis una miniatura, pues entonces yo no puedo saberlo, que queréis, además que también pues todas estas miniaturas van entrando en el futuro concurso que voy a protagonizar, y que vosotros mismos seguramente podréis votar, pero bueno, eso ya va a ser dentro de unos cuantos desahogates, decir también que, ya te lo dijo en la review número 6, pero no se pueden sacar chispas rojas con moto, en moto, digamos, ¿no? Así que bueno, ya dicho esto, volvemos después de la publicidad. ¡Gracias! Y una vez vueltos del espacio publicitario, vamos a ver, vamos a ver, a ver, ¿qué tal? ¿qué tal, eh? ¿qué tal? No sé si se está escuchando el gato gritar, pero bueno, es un poco pesado, así que espero que lo entendáis. También deciros que hoy me han, me han, me han mandado un mail diciendo que próximamente, entre las próximas 48 horas, pues voy a recibir mis cascos, así que bueno, es una buena noticia, es una buena, muy buena noticia, digamos, así que bueno, a ver, ¿qué tenía que votar? Ya no me, ah, tierra sorbete, sí, 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 sí. Lo dicho, mis cascos, mis Tortubich P11 que llegan con una semana de retraso, ¿por qué? Pues porque, felicidades a Redcoon, la Superweb, que bueno, pues ahora les estoy haciendo promoción, pero bueno, da igual, voy a hacerles una promoción negativa, ya que, pues, te, te dicen que sí, pero luego están sin stock, y no te avisan ni nada, y te hacen esperar, y tú contactas con ellos y te dicen, es que no teníamos stock, y no me lo podías decir antes, ¿no, guapo? Pero bueno, da igual, más allá, después de mi indignación no voy a hacer el glitch. ¡Qué bien! ¡Nadie haciendo el glitch! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Esto es algo épico, yo creo! ¡Es algo épico, yo creo! ¡A ver! ¡Venga! 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 ¡Atención! ¡No puedo hacer chispas rojas! ¡No se puede, hombre! ¡No se puede! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¡Hombre! ¡Anda ahí! ¡Púdrese, tío! ¡Venga! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh, vamos! ¡No! ¿Por qué? ¿En serio? ¡No, tío! ¡Esto no es posible! ¿Qué hace? ¡Venga, hombre! ¡Venga! 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 Es que... ¿En serio? ¿En serio me lo estás diciendo, tío? ¿Lo dices en serio? ¿Sabes? ¡Y me dan un POW! ¡Y es lo último! ¡Me dan un maldito POW! ¡Qué asqueroso! ¡Viva! ¡Tres caparazones! ¡Anda, hombre! ¡Anda, hombre! ¡Pero qué haces! ¡O sea! ¿Qué haces, tío? ¡No sé! ¡Dame un Bilbala o algo para poder llegar al primero! ¡Es que estoy haciendo un desahógate! ¡Paludo! ¡Lo siento! ¡Bien parado! ¡V Amazing! ¡V musica! Poder ganar esta carrera Con una única vuelta que me queda Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre ¿Voy tercero? No sé si eso es posible ¿En serio? Atención 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 No voy a ganar, pero da igual Atención Eso es lo que importa Atención 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 Segundo Vamos Viva la alegría Viva yo Viva Pedro Y viva Falete Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Me gusta Favoritos Que si no estáis suscritos La verdad no sé a qué esperáis Venga, va Ya sería hora Ya sería hora Y nada Dicho todo esto Yo me despido Espero que os haya gustado Que nos dejéis abajo en los comentarios Que queréis para el próximo Desahógate Porque es muy importante Me tenéis que decir Pues eso Un piloto Un vehículo Un modo de conducción Un circuito Y una miniatura Como queréis Una miniatura Así que bueno He hecho todo esto Yo me despido Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima